La salud del cerebro es el tema que estamos hablando en esta serie de videos. Una forma de mantener tu cerebro sano es primeramente que tienes que ejercitarlo. Órgano que se usa se desarrolla, órgano que no usas se atrofia. Entonces para que tu cerebro no se atrofie, ocupas estarlo usando. ¿Cómo lo vamos a usar? Hay que estar constantemente pensando. Hay que hacer que la sinapsis de entre las neuronas, las neuronas cuando se conectan una con otra, cuando se comunican, se le llama este proceso sinapsis. Ocupamos que tu cerebro constantemente esté llevándole comunicación de una neurona a otra. Lo primero que te voy a recomendar va a ser que hagas un ejercicio físico. Ocupamos que con el ejercicio físico aumentas la cantidad de sangre que va a entrar a tu cerebro. Al entrar más sangre va a entrar más oxígeno. Si ocupas más oxígeno, ocupas hacer ejercicio de respiración consciente y activa. Te invito al nuevo curso de naturismo, busca en YouTube, busca aquí mismo en esta red. Nuevo curso de naturismo y aquí es el curso en el que estamos llevando. Te estoy enseñando de forma gratuita de qué manera puedes llevar tu salud por medio de este nuevo curso de naturismo. Respiración consciente y activa. Otra forma de ejercitar tu cerebro es cuando empiezas a hacer, hay juegos de destreza, juegos que son manuales. Ponle prioridad a los ejercicios que sean donde uses tú tus manos, aquellos que solamente utilices un medio, los juegos de video. Siempre estos juegos donde usas tus manos van a ser siempre mejores y prioritarios, tanto para ti como para tus hijos, para tus seres queridos. Que aquellos que están solamente fijas, tienes tu mente fija solamente en una pantalla. Esto hace que no se pueda desarrollar tu cerebro adecuadamente. Ese es el ejercicio. Puedes armar rompecabezas. Otro ejercicio que es importante es la lectura. Aquí tienes mis amigos, mis amigos los libros. La lectura en papel es comprobado científicamente que es mucho más efectiva que una lectura en una pantalla. La pantalla va a hacer que ciertas partes de tu cerebro empiecen a no trabajar de una forma correcta. Siempre el ejercicio del libro, el hecho de que tú te puedas detener, el hecho de que el libro lo puedas cargar a todos los lugares. El hecho de que tengas que cambiar de página es darte un espacio para que tu cerebro analice. Cuando termines de leer una página, un párrafo, pregúntate. Esto es ejercicio para tu cerebro. Pregunta, ¿qué fue lo que leí? ¿Qué es lo que quería decir el autor? Y si te vas un poquito más adelante, vas a empezar a encontrar la estructura de cómo el autor se está comunicando contigo. Esto es hacer funcionar tu cerebro. No solamente... Ah, y bueno, en un video siguiente te voy a hablar de qué manera podemos nutrir a nuestro cerebro de una forma natural. Que es aquí donde ya es mis moles, ¿no? Cuando son mi expertise es cuando hablamos ya de la medicina naturista. O sea, ahorita estamos hablando cómo podemos ejercitar para que nuestro cerebro se vaya desarrollando. Órgano que no se usa, se atrofia. No queremos que tu cerebro se atrofie. Me dicen Don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón Gallardo. Soy un divulgador de la salud naturista. Y quiero que tú tengas en tu casa, que sea para ti y para tu familia, oro y miel. Pero principalmente salud física, mental, emocional y espiritual. Mil y un bendiciones.